... RTVE, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm... ...se unen un año más para hacer posible el Benidorm Fest 2024. -"El Unión Española está en este momento feliz... ...de poder reeditar el Benidorm Fest 2024... ...que será ya la tercera edición... ...y que se ha convertido en todo un sello de identidad". -"Yo creo que es un maridaje perfecto... ...que va a más y que la vamos a seguir apoyando como se merece... ...porque estamos haciendo feliz a mucha gente". -"En pro de la cultura, de la música y de la marca España... ...esa es la alianza de la Generalitat Valenciana... ...de RTVE y el Ayuntamiento de Benidorm". Una edición amadrinada por Masiel... ...que se celebrará el 30 de enero, 1 y 3 de febrero... ...y que trae novedades... ...como la organización de un campamento de la música. -"Va a consistir en aunar a compositores extranjeros, internacionales... ...que conozcan bien la música internacional, europea... ...cómo funciona y por ende Eurovisión... ...y los vamos a juntar con compositores españoles". -"Vamos a reducir el número de participantes este año... ...van a ser 16... ...y estamos en pleno proceso de selección". -"Las cualidades que se buscan en los candidatos". -"Que tenga carácter, que sea especial, que emocione... ...y que sea único en alguna manera... ...esto no es una radio, no tiene que tener algo comercial... ...tiene que tener algo único... ...y es lo que buscamos". -"Hay grandes descubrimientos... ...y hay grandes sorpresas por gente que ya conocemos... ...entonces para mí está siendo un regalo". -"Creo que vamos a tener el mejor Benidorm Fest... ...que hemos tenido hasta ahora". -"El 11 de noviembre, Sevilla... ...marquemos esa fecha en el calendario... ...una fecha muy especial... ...aprovechando que por primera vez... ...los Latin Grammys salen de Estados Unidos... ...y vienen a nuestro país... ...no se nos ocurre mejor escaparate... ...que anunciar quiénes son... ...los artistas que nos van a acompañar en esta tercera edición... ...os esperamos en el festival que quieres... ...el que tú quieres". -"El 11 de noviembre, Sevilla... ...el que tú quieres ver en este momento... ...y va a poder ver en este momento. ...y va a poder ver en este momento.